Las nuevas rutas que Volaris inaugurará a partir de junio conectan a El Salvador con Nicaragua y Guatemala, así como a Guatemala con la Ciudad de México. Para Enrique Beltranina, fundador y director general de la Aerolínea, los nuevos vuelos representan el compromiso de la empresa con sus clientes por ofrecer una mejor conectividad aérea entre países centroamericanos, a precios más accesibles que agilizarán el transporte aéreo en la región. Hemos solicitado a las autoridades en estos países la posibilidad de tener operación y vuelos entre San Salvador, Guatemala y Guatemala y San Salvador, y entre Maragua, San Salvador y San Salvador y Maragua. Esto entonces nos va a permitir tener una red mucho más amplia de operación en Centroamérica, y con esto básicamente estamos concluyendo la primera etapa del proyecto de Volaris de Costa Rica en la región centroamericana. Para la ruta Ciudad de México-Guatemala, los boletos se pueden adquirir con una tarifa de 89 dólares en viaje sencillo, y para las rutas San Salvador-Guatemala y San Salvador-Managua, con una tarifa de 65 dólares con impuestos incluidos.